Hoy en día existe una rebaja de impuestos a la que pueden acceder los contribuyentes y que se introdujo en la reforma tributaria del 2012. Este beneficio establece que por cada hijo que se encuentra estudiando en establecimientos educacionales escolares, la familia puede descontar hasta 40.200 pesos por hijo de su declaración anual de tributos. ¿Quiénes pueden optar al beneficio? El padre y o la madre deben tener una renta mensual superior a los 540.000 pesos o anual superior a los 6.513.372 pesos, lo que los hace contribuyentes del impuesto único de segunda categoría o del impuesto global complementario. La suma anual de las rentas totales del padre y la madre no deben exceder la cantidad de 792 UFs. Los hijos deben ser menores de 25 años y deben estar matriculados en una institución de enseñanza preescolar básica, diferencial y o media, reconocida por el Estado. Que dichos hijos tengan una asistencia mínima del 85%, salvo impedimento justificado o razones de fuerza mayor. ¿Cómo acceder al beneficio? Los padres podrán designar a uno de ellos como beneficiario del 100%. Si no lo hacen, el monto se dividirá en partes iguales. Para esto, se debe hacer una declaración jurada, antes de la declaración de renta del mes de abril. El Servicio de Impuestos Internos recomienda utilizar el simulador del beneficio por gastos en la educación que se encuentra en su sitio web. El establecimiento educacional será el encargado de confirmar al Servicio de Impuestos Internos el registro de los estudiantes y sus asistencias con el fin de entregar el beneficio a los niños que correspondan. Una vez realizado el proceso, se presenta la propuesta de declaración que ya incluye el descuento de impuestos por gasto en educación. No dejes de visitar Núcleo Contador, la primera comunidad online para contadores.